Hoy Poseidón nos compartirá un poco de su fuerza para poder obtener grandes premios. ¿Me acompañas? Este juego se inspiró en los mitos del dios griego del mar. El escenario del juego es el palacio submarino de Poseidón. Al comenzar a jugar, lo primero que debes hacer es decidir cuánto quieres invertir. Si prefieres apostar poco, puedes empezar con la apuesta mínima de 50 monedas. Pero si te gustan los juegos de límite alto por premios más grandes, también puedes apostar hasta 30 mil monedas por ronda. Poseidón pagará solo cuando aparezcan 3 o más íconos iguales en carretes adjuntos. Sin embargo, en este juego puedes ganar premios en ambas direcciones, desde el rodillo a la extrema derecha hacia el izquierdo y viceversa. El ícono que mejor paga en la tabla de pagos es Poseidón y puede recompensarte con 50 a 1. 500 monedas cuando recolectas 3 o más de sus símbolos en rodillos adyacentes. Sus monstruos marinos, el tiburón y el pulpo, también pueden reclamar buenos pagos que ofrecen recompensas de 20 a 1.000 monedas. En Poseidón, las 720 líneas ganadoras por sí solas serán suficientes para que capte tu atención, especialmente con un premio único máximo de 1.500 monedas. ¿Qué te parece? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y seguirnos en todas las redes sociales para que puedas estar al tanto de todas las novedades en Caliente Casino. Activa las notificaciones. ¡Hasta pronto!